¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡No, no, no! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. No hay bola de mi vida, sé que me venía, que lo merecí. Si tú quieras, mira si será, tengo que esperarte si te vi nada más Te daré colgado este sentimiento, por aparte así Si están mis fortunas, es mi castigo, si te ha quedado el amor, acaso estás perdido Y sigo aquí, muriendo por estar discutido, por aparte así No sé por qué supongo estar, no sé por nada, tengo deseos que te bailar Por aparte así, por aparte así, por aparte así Si tú quieras, no sé por qué supongo estar, no sé por qué supongo estar Ya estoy buscando la luz, dar este adiós, yo no te olvido, no te olvido No sé por qué supongo estar, no sé por qué supongo estar, no sé por qué supongo estar No sé por qué supongo estar, no sé por qué supongo estar No sé por qué supongo estar, no sé por qué supongo estar, no sé por qué supongo estar No sé por qué supongo estar, ya por qué supongo estar Fue en ti, fue en ti ¿Qué fue? Será que va a tener un llegado un momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Si te pasa, no es porque a mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si acaso al estar junto a él Que te interesa mi nombre, que está en su brazón Tú me sos y escondes, que recuerdas las noches de amor que te di Yo tengo tanto sentirte con ti Que me cuesta respirar, sentirá mi nervio No más, sin más, no sé respirar Eres la invitación Tocante el amor Y en mi corazón Sentirlo en tu estrella La verdad Conmigo Y en mi vida Que me cuesta respirar, sentirá mi nervio Y en mi vida Que me cuesta respirar, sentirá mi nervio Que me cuesta respirar, sentirá mi nervio Y en mi vida Que me cuesta respirar, sentirá mi nervio ¡Oh! 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 Una manada que yo no creí Cuando la risa besaba Tu dulce piel Téreme Cuidado chiquito ¡Ah! 2 Voy a salver 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 no El azul, el azul, el cielo y el cielo de los dos Se encontró el seno de nuestra pasión Para el azul, que regla a tu amor El cielo y el cielo, el cielo y el cielo de nuestra pasión Para el azul, el azul, el cielo y el cielo El azul, el cielo y el cielo y el cielo El azul, el cielo y el cielo y el cielo y el cielo ¡No te vayas! ¡No te vayas! No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hacen falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo para mí